Hola que tal amigos en esta ocasión nos encontramos en Plantas por los Zombies 2 y Cobra En esta ocasión toca el día número 27 y número 28, vamos para allá Y bueno amigos el objetivo del día número 27 es planear una defensa y destruir a los zombies Vamos a tratar de improvisar un poco en esta ocasión y vamos a utilizar todas las plantas que hemos utilizado la vez anterior Solo que esta vez vamos a utilizar principalmente a la Papa Pum Primitiva En todo el mundo hasta que se nos acaben los soles Ya que la Papa Pum Primitiva es más poderosa incluso que la Papa Normal Esta va a ser una explosión parecida a la de la peta cereza Y si mis cálculos no son erróneos Podrá acabar con todos los zombies toda esta horda de papas No, 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 no me dé ti No, 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 no me déjame Creo que esto va a ser muy interesante Y vamos a por ellos No, 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 no No, no, no Bueno amigos, hemos completado el día número 27 Con solo la papapum primitiva Ahora vamos con el siguiente día Y en esta ocasión vamos a utilizar una alianza muy semejante La cual será la peta cereza Las primitivas Y por supuesto la seta perfumada Vamos a tratar de aligerar todo el paso Y vamos a utilizar una planta especial En un file fantasma Qu corroborar la fe ¡Suscríbete! 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 Y bueno amigos, aunque hemos perdido una podadora Hemos completado el día número 28 Y bueno amigos, ya hemos completado el nivel número 27 y número 28 En esta ocasión ha sido un poco complicado Pero al final de cuentas lo hemos superado Y gracias a nuestra gran amiga la papa boom primitiva Hemos completado estos niveles Además de la ayuda de otras plantas como el chile fantasma Yo soy el demonio de ellas y nos vemos en otra ocasión En el día número 29 y 30 de Plantas como Zombies 2 En el pantano del jurásico Hasta la próxima